México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 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 Los centros que procesan estos datos, en las procuradurías, en la institución de seguridad pública, necesitan recursos tecnológicos, necesitan capacitación, necesitan una metodología estandarizada. Bueno, y todas estas necesidades y esta propuesta que ustedes están teniendo, pues puntual, porque sabemos que ustedes se dedican puntualmente a recabar toda esta información y ver cómo hacerle para que el país salga adelante en temas de seguridad. Toda esta propuesta la van a hacer directamente en el sistema nacional o más bien tendrían que acudir en alguna reunión con la CONAO para hablar con los gobernadores y ver la posibilidad de estandarizar precisamente todas estas evaluaciones. De hecho, este acuerdo que se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública ya contiene estos elementos. Ya se aprobó en la sesión pasada, ya los gobernadores están enterados que hay que trabajar en estos puntos. Entonces, necesitamos ahora dar el seguimiento, ese acuerdo. Bien. Y es uno de los temas que propusimos. Correcto. Un seguimiento puntual para que se implemente de manera correcta y tengamos los resultados que estamos esperando. Bien, Edna Jaime, muchísimas gracias, directora de México Evalúa. Te agradecemos muchísimo esta información y ojalá que pronto esto se lleve a cabo. Gracias, Edna. Gracias, Edna.